No sé qué harían sin mí. Claro. Tú lo hiciste, ¿no? ¿Qué? Fuiste tú. ¿No? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Que tú lo hiciste. Yo no hice nada. Ustedes vieron que él se transformó. ¿Cómo sabes que me refiero a él? No, no entiendo. ¿Qué insinúas? Él se infectó. Mientras todos mirábamos a Gionsu, tú estabas sola. Limpiaste la sangre con tu pañuelo. No. No fue así. Y lo frotaste en la herida de su mano. No estés mintiendo. Está en tu bolsillo. Claro que no. Sácalo. No. Dámelo. Dije que no. ¿Lo haces tú o yo? ¡No te atrevas! ¿Quién diablos te crees, eh? ¡No eres nadie! Recuerda que... Yo soy tu presidenta.